La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló sobre el incidente que tuvo al llegar al aeropuerto de la ciudad de Cali de un viaje de Madrid, España. Le esculcaron y a varios de sus funcionarios le surtaron sus pertenencias. Avianca no ha respondido. Realmente es una situación muy difícil porque nos abrieron las maletas a todos, a mí me las revolcaron todas y los funcionarios lo robaron. Casi que prácticamente todo lo poquito que habían comprado se lo robaron. Entonces pues realmente tiene que haber una seguridad grande en las aerolíneas e incluso ya hemos hablado con el director de la Oro Civil que está muy interesado en saber el tema porque pues esto no puede pasar. Si nos pasó a nosotros, a cualquier persona también le puede pasar. Digamos que en ese momento que ustedes están teniendo conversaciones por ejemplo con otras aerolíneas para que lleguen acá al departamento y digamos si no se está garantizando esa seguridad. Tengo que decir que nosotros llegamos por Bogotá, ¿no? Llegamos Madrid, Bogotá y Bogotá, Cali. Pues no sabemos dónde se vio, pero realmente pues es un tema bastante, bastante, me parece que es terrible que nosotros no podamos tener confianza en que una aerolínea tan seria, entonces nos van a hacer ese tipo de cosas. ¿A Bianca qué les ha dicho sobre el tema? No, todavía no ha contestado, ya se le hizo el requerimiento y esperamos pues que nos conteste rápidamente. ¿Pero usted le revolcaron la maleta? Sí, claro, no, le quitaron el candado, la abrieron y la revolcaron porque cuando uno, uno sabe cómo tiene su maleta y además yo tenía candado y el candado me lo volaron y me abrieron la maleta. ¿Tenía un viaje oficial, un viaje oficial, un viaje a España? No, era un viaje comercial normal, pues veníamos lógicamente, estábamos haciendo un trabajo, todo el mundo lo supo, el Valle del Cauca supo qué hice yo en España y qué hicimos nosotros. Así que no fuimos de paseo, fuimos de trabajo y pues algunas cosas de pronto se compran o algo y pues que lo roben pues sí es un alástico. ¿Entre las cosas que usted de pronto compró, de pronto le hizo falta algo? No, yo creo que me abrieron la maleta más grande y yo tenía una maleta más pequeña, de pronto la maleta pequeña era que traía algunas cosas y de pronto no lo vieron, pero realmente al funcionario sí, lo robaron.